Don Roberto, voy a leer la siguiente noticia. Dice Sánchez y Esquerra Republicana pactaron por escrito en enero de 2020 el guión de la consulta catalana. Dice, el lunes los republicanos propusieron las bases de un nuevo referéndum de autodeterminación. 50% de participación y 55% de síes. El martes los ministros Félix Bolaño e Isabel Rodríguez negaron que vaya a producirse. Y el miércoles el líder del Partido Socialista Catalán, Salvador Illa, planteó la posibilidad de una consulta pactada en Cataluña. Es aquí donde confluirán los caminos de Pedro Sánchez y Orión Junqueras en la aprobación de un nuevo estatut, la próxima legislatura que, a su vez, abra la puerta a una consulta pactada. En realidad, está todo escrito desde el comienzo de la legislatura, en concreto en el acuerdo que Sánchez suscribió con Esquerra Republicana para garantizarse la investidura mediante la abstención de los 13 diputados de Esquerra. Fue el 2 de enero de 2020, en plena resaca del año nuevo, y se plasmó en un documento titulado Acuerdo para la creación de una mesa entre el Gobierno de España y el Gobierno de la Generalidad de Cataluña para la resolución del conflicto político. En ese documento, ambas partes acordaban superar la judicialización de lo que calificaban como un conflicto de naturaleza política en relación al futuro de Cataluña. Asimismo, se comprometían a constituir una mesa de diálogo, negociación y acuerdo entre los gobiernos, a la mayor brevedad y también a una consulta futura. Las medidas en que se materializaban los acuerdos serán sometidas, en su caso, a la validación democrática a través de consulta a la ciudadanía de Cataluña, de acuerdo con los mecanismos previstos o que puedan preverse en el marco del sistema jurídico-político. Rezaba aquel acuerdo. He aquí el kit de todos los demás. Esto último, a su vez, abría las puertas a articular nuevos mecanismos para encajar esa consulta en el ordenamiento jurídico español, donde a día de hoy hay un escollo con nombre propio, el Tribunal Constitucional, que en junio de 2010 anuló artículos enteros del anterior estatuto. Sería indispensable que sus magistrados validaran ese nuevo marco legal autonómico y el encaje constitucional de una consulta a los catalanes. De ahí las prisas de Sánchez por acabar cuanto antes con la actual mayoría conservadora en el Tribunal Constitucional y cambiarla por una de marxistas y sensible a la causa independentista. No es casualidad, en este sentido, que el Gobierno haya elegido como una de sus dos candidatos a la jurista de la cantera del Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña, Laura Díez. Don Roberto Centeno, blanco y en botella. Este plan no es que, digamos, es un plan futurible, sino que se está cumpliendo al detalle. Bueno, perdón usted. Primero le voy a decir una cosa. Una consulta que sería ilegal y que es impensable en Cataluña sería una burla increíble al pueblo catalán. Porque estos estalinistas controlan absolutamente y de una manera férrea todos los medios de comunicación en Cataluña y persiguen con saña a aquellos que no se declaran catalanistas. Por lo tanto, un referéndum sería un referéndum puramente estalinista. Eso es que no cabe en cabeza humana. Pero ya no es eso. Ya no es eso. Es que dice que hablan estos canallas, esta banda de forajidos, habla de no judicializar. ¿Cómo coño que no judicializar? La justicia es lo primero que hay que cumplir en un país. La Constitución y la ley. Pedazo de canallas. Y si eso no se cumple, no existe ese país. Así que, claro que hay que judicializar. Y dice, no, es que esto es una cuestión política. ¿Cómo que es una cuestión política? La unidad nacional es una cuestión política. Está en la Constitución. Ahora bien, ahora bien, ahora bien. Hay instituciones que tienen la obligación grave, la obligación grave de hacer que se cumplan la Constitución y la ley. La primera, la monarquía. El rey Felipe tiene la obligación, tiene muy poquitas, solamente dos. Tiene la obligación de hacer que se cumplan la Constitución y la ley. Y si no se cumplen la Constitución y la ley, tiene la obligación de actuar. Y tiene toda una serie de mecanismos para ello. Pero este cobarde, fíjense ustedes lo que ocurrió el jueves. ¿Y qué está haciendo su majestad? Bueno, cuando se aprobó por primera vez, y 188 traidores en el Parlamento se levantaron para aplaudir la destrucción de España, estaba a miles de kilómetros viendo un partido de fútbol. ¿Ahora qué está haciendo? Está esperando que le manden el discurso de Navidad de Moncloa para decir lo bien que lo han hecho económicamente estos canallas que han empobrecido a nueve de cada diez españoles. Bien, y después de su majestad, el rey, que no cumple con su obligación, y lo que tendría que hacer es marcharse y crear aquí lo que don Antonio García Trevijano, nuestro más grande... Bueno, Roberto, no liemos mal las cosas. Las repúblicas en España siempre han salido muy mal. Y el segundo, y termino, las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas tienen la obligación grave de mantener la unidad de España y el cumplimiento del orden jurídico y constitucional, por encima del constitucional. Así que, miren ustedes, hablar de un referéndum en Cataluña es una estafa y una burla increíble al pueblo catalán porque el pueblo catalán jamás podrá votar libremente y ganarán por lo que les dé la gana. Hay que hacer otras cosas y quien tiene que hacerlas es el rey y las Fuerzas Armadas.